Un ojo se me hinchó, perdí una cuesta, una avispa me picó, de un gran árbol me caí. Fui dando tumbos, las rodillas me abrí, me atacó un bulbo, me hice un chichón. Se me irritó la piel porque me rasqué sobre un clavo, ayer me senté y mañana lo arrepentiré.